Es una persona que nace con esa vocación. Somos el pilar fundamental para trabajar en salud. Conocer a la gente en las comunidades y vivir lo que ellos viven a diario. Una cosa es ver los problemas desde afuera y otra cosa es vivirlos. Somos de la comunidad y trabajamos para la comunidad. Un técnico superior en atención primaria en salud es una persona que tiene como rol principal trabajar en medidas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Nosotros empezamos con las familias identificándole a las personas. Nuestra función es informar inmediatamente al centro de salud a la que nosotros estamos perteneciendo. Lo que nosotros hacemos más es educar. Somos parte esencial con el primer nivel de atención que es la unidad de salud. Entonces, orgullosamente, el poder ayudar es de una satisfacción en todo sentido. El trabajo se centra el 90% del tiempo en comunidad, en campo. Pero más allá es la visita preventiva que se realiza a las familias, a las familias de riesgo que ya están identificadas, en las fichas familiares que ya tenemos establecidas por cada familia. Nosotros trabajamos y fomentamos clubes para nosotros poder lograr lo que nosotros queremos, cambiar la realidad en salud. Este es un esfuerzo muy grande porque, como ustedes pueden ver, las comunidades no son cercanas. Yo me tengo que trasladar en carro hasta una cierta parte y de ahí yo vengo caminando. A veces hay sol, a veces hay lluvia. Inclusive los perros nos persiguen, pero no importa porque a nosotros nos gusta esto, ya estamos acostumbradas a esto. Eso es un andar, un andar que muchas veces, en la parte quizás física, es un poco compleja, ¿no? Porque caminamos y eso también es parte del trabajo, ¿no? Un reto más grande más que todo es encontrar a la persona, a la planificación que se tiene. Por ejemplo, se viene con algún médico o con vacunas y no se encuentra. Entonces, cuando viene se necesita encontrar a la paciente, cumplir. Uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado y a lo que creo que la mayoría de mis compañeros se han tenido que ver es el hecho de cambiar un poco la estructura mental de la población. Y entenderlo muchas veces cuesta, porque hay ciertos patrones culturales que están ahí arraigados en nosotros y cuesta un poco irlos cambiando, ¿no? Los perros dejar afuera, no dormirá con los perros. ¿Pero? Sí, afuera tienen que estar los perros, no deben dormir con los perros. Es algo gratificante ver a una embarazada que tuvo riesgos y llega a tener su bebé y está bien. Para nosotros es algo muy bueno. O un ancianito que no podía, tal vez, caminar, pero que con nuestras visitas, aunque sea, ya le podemos ver que con un bastoncito se dirige al centro. Es bastante gratificante. La importancia de mi trabajo es que la gente ya no se venga solamente a curarse. La gente venga a las unidades de salud para prevenir, no esperar que ya estés muriéndote y que asistas a una unidad de salud. Yo pienso que más allá de la parte económica que está de por medio, cuando uno realiza una labor, está el hecho de sentirse feliz por lo que uno hace. De ver evidenciado su trabajo en la satisfacción de la población. Nuestro segundo nombre es comunidad porque a nosotros nos gusta venir acá y ayudar a esa gente porque es más importante un Dios les pague que un dólar que nosotros podemos ganar.